Listo, chiquillos. Buenas tardes. Espero que estén muy bien, que se hayan desconectado un poco, descansado esta semana que tuvimos. Así que ahora a comenzar de nuevo este segundo semestre. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy día? La clase de hoy día es una clase que yo le llamo, es como un nexo, una unión entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque este contenido que vamos a ver no está priorizado, pero en la historia hay que conocer los hechos para saber por qué se llega a una determinada situación. ¿A qué me refiero? A que nosotros el contenido que tenemos que ver es el golpe de estado del año 1973, del 11 de septiembre de 1973, en Chile. Entonces tenemos que primero saber por qué pasó. Y en el caso de la historia de Chile priorizada, digamos, la parte que tenemos nosotros, no aparece. Entonces es como que yo me tengo que saltar desde el tema que vimos en las últimas clases de la sociedad del siglo, de la primera mitad del siglo XX en Chile, como era, como vivían, a el golpe de estado del año 73. O sea, pasar hartos años, harta etapa. Entonces es difícil porque yo puedo entenderlo, porque he leído, porque estudié historia, porque soy profesora de historia, pero es difícil comprenderlo cuando uno no sabe mucho, no recuerda, menos ustedes que no existían, entonces, o no se han visto mucho esta materia. Entonces la clase de hoy día puntualmente vamos a trabajar con tres gobiernos, ¿ya? Antes del golpe de estado va a ser el gobierno de Jorge Alessandri, de Eduardo Freymenta y de Salvador Allende, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Vamos a compartir mi pantalla, primero que nada, se me ampliar aquí, la pantalla primero. Vamos a ir aquí y vamos a... ya. El tema es la sociedad chilena de la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? O sea, de los años cincuenta en adelante. Y específicamente vamos a trabajar con algunos gobernantes y sus obras, como yo les señalé. Entonces el objetivo de la clase va a ser conocer los gobernantes de Chile entre los años 1958 y 1973 y sus obras más relevantes. En general, en esta clase vamos a tratar de explicar qué pasa que llegamos en un momento dado a un golpe de estado. ¿Alguno me puede decir qué entiende por un golpe de estado? ¿Qué cosa sucede cuando hay un golpe de estado? ¿Qué me podría decir? Sacar al presidente o gobernador actual. ¿Ya? Sacar al presidente o al gobernante que está en ese momento en el poder, ¿cierto? Y sacarlo de una manera normalmente, de una manera violenta, con el uso de las armas, etc. Esto es un golpe de estado. En el fondo lo que dijo ahí su compañera, que es sacar del poder a alguien que llegó a ese poder de manera democrática. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por el presidente Jorge Alessandri Rodríguez. ¿Ya? Este presidente va a gobernar Chile entre 1958 y 1964. ¿Ya? Si ustedes se fijan, los presidentes en esa época gobernaban, ¿cuántos años? A ver, del 58 al 64. ¿Cuántos años son? ¿Cuánto duraban los periodos de gobierno? De 58 al 64. ¿Cuánto durarían los periodos de gobierno? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Quién me puede contestar? Seis. Seis, exactamente. Y ahora, en la actualidad, ¿cuánto duran? Cuatro. Cuatro, exactamente. ¿Ya? Ahí hay un cambio en lo que es el periodo de gobernante o periodo presidencial en Chile. ¿Ya? Entonces, aquí en esa época se gobernaba seis años. Aquí, ¿qué es lo que podemos decir de Jorge Alessandri? En general, él era hijo de Arturo Alessandri, presidente que gobernó Chile durante dos periodos, ¿ya? Y era hijo de él, y él era una persona, un ingeniero, ¿ya? De la Chile, y había tenido varios cargos como político, había sido diputado, había sido senador también, había sido ministro del interior. Y cuando él postula, o lo postulan como presidente, como, digamos, para presidente de Chile, él era un independiente, pero estaba apoyado por los partidos liberal y partido conservador, ya que son de, si nosotros los dividimos en izquierda, centro, derecha, eran dos partidos de derecha. ¿Ya? Y, entonces, él es un independiente apoyado por los partidos de la derecha. Ahora, dentro de su plan de, digamos, como programa de gobierno, creo que planteaba, planteaba que en la parte económica fomentar o apoyar a la producción, ¿ya? Y, también, luchar contra la inflación. Este problema de la inflación es un tema que va a estar presente en los tres gobiernos que nosotros veamos ahora, ¿ya? Recordemos que la inflación es un alza sostenida de los precios, o sea, los precios suben, 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 suben durante un tiempo. Y, los salarios, los ingresos, los sueldos siguen igual. Entonces, las personas, ¿qué es lo que les sucede? Que con esa cantidad de dinero cada vez pueden adquirir menos cosas. Por lo tanto, provocan un problema en que la gente no puede satisfacer sus necesidades y empieza a haber un problema, ¿ya? A él le llamaban el paleta, ¿ya? El paleteado sería, le llamaban así. Acuérdense que, en general, los presidentes le ponían esos apodos, ¿ya? Y, él tenía un programa económico que, en el fondo, se veía exitoso, ¿ya? Y, de hecho, durante sus primeros años, tuvo un relativo éxito. Pero, ocurre algo que, en Chile, está siempre presente. Y, y este fue un, un terremoto que ocurre el año sesenta. En verdad, fueron dos terremotos. Uno en Concepción, el día veintiuno de mayo, y al día siguiente, el veintidós de mayo, en Valdivia. Y el de Valdivia es el terremoto de mayor intensidad medido hasta el momento, nueve punto cinco, ¿ya? Por lo tanto, un verdadero desastre. Entonces, ¿qué sucede ahí? El presidente, con los recursos que había logrado, digamos, con una política económica más o menos acertada, hubo que usarlos en lo que se llama la reconstrucción, ¿ya? Entonces, en Chile siempre pasa lo mismo. O sea, siempre hay algún desastre natural. Normalmente son terremotos. Y, y hay que destinar estos recursos a, a solventar esto, ¿ya? Que fue un terremoto, como les digo, nueve punto cinco, en una zona que destruyó prácticamente todo. Pensando en la época en que las construcciones no estaban hechas con las normas que hay ahora, antisísmica. A la mayor parte de las construcciones eran de adobe, un material que, con los terremotos, cae bastante. Y, eh, es un material pesado, por lo tanto, eh, mucha gente murió, digamos, aplastada, pues. Y, durante este terremoto, que fue de tanta intensidad, también después hubo un tsunami. Por lo tanto, lo que no destruyó el terremoto, lo destruyó el tsunami, ¿ya? Por lo tanto, ahí fue una situación bien, digamos, bien potente y que hubo que reaccionar, ¿ya? Ahora, él, cuando asume el gobierno en la parte política, él estaba apoyado por los, como dijimos, los partidos liberal y conservador. Pero él, como persona, era independiente. Por lo tanto, para ir a las elecciones parlamentarias que hubo en el año 61, él formó una nueva alianza, ¿ya? Esta vez, aparte del partido conservador y el partido liberal, se alió al partido radical, ¿ya? Y ahí surge, entonces, esta alianza que no va a durar todo el gobierno, pero que le ayuda a obtener una importante presencia en el parlamento, ¿ya? Ahora, empieza a haber, a medida que avanzó el gobierno, empieza a haber bastantes problemas y señales de deterioro ya del gobierno, un desgaste del gobierno, y empieza a haber una agitación social, o sea, la gente ya empieza a protestar, etcétera. Primero porque no se pudo, digamos, solucionar el problema de la inflación, y la gente pide aumentos salariales, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema que empieza a haber problemas de tipo económico, que no son satisfechos, por lo tanto, la gente ya empieza a reclamar, a protestar, ¿ya? Ahora, se hicieron atas, a pesar de todo, se hicieron atas obras públicas, ¿ya? Se construyeron viviendas, y nosotros habíamos hablado en algunas situaciones, en que empiezan a surgir en las afueras de la ciudad distintos campamentos, que en Chile se les llamó poblaciones callampas, ¿ya? Así, ese nombre se les dio porque salían en distintos lugares, o sea, como que florecían en distintas solas. Y en otros lugares de América Latina se les llamó, por ejemplo, en Argentina, Villa Miserias, en Brasil, que son más conocidas, las favelas, ¿ya? Entonces, aquí, para evitar que eso siguiera sucediendo, se construyen viviendas para sacar o erradicar esa población, ¿ya? También se hace una reforma agraria, es decir, empiezan a haber cambios en lo que se llamó la propiedad rural, o sea, la propiedad en el campo, ¿para qué? Para que hubiera una mejor producción, una producción más eficiente, ¿ya? Y esta primera reforma agraria se le llamó, porque fue muy, digamos, breve, muy, digamos, superficial, le llamaron la reforma del macetero, ¿ya? El macetero, comparando un gran campo con un macetero pequeño, o sea, fue una reforma pequeña, en el fondo era eso. Le llamaron organismos como la Comisión de Reforma Agraria, que estaba preocupada de que se aplicara toda esta reforma de la propiedad, el INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, que todavía existe, y a lo mejor este les suena más, ENTEL, ¿ya? ENTEL se crea bajo este gobierno y significa Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ¿ya? Que era del Estado en ese momento. Y también se crea una empresa relacionada por la minería, que es la ENANI, ¿ya? Entonces, y aquí tenemos una imagen de lo que es la reforma agraria, que se empiezan a expropiar algunos terrenos en las zonas rurales, por la oposición, obviamente, de los dueños, ¿ya? Acá, lo que explicábamos recién. Después del terremoto, se generan protestas, que la gente pide reajuste, aumento de sueldo y salario, porque la inflación aumenta, por lo tanto no alcanza el salario para satisfacer las necesidades, y empieza a haber un importante desempleo, empresas que quiebran, etc. Entonces, hubo un gobierno que empezó más o menos bien, pero ya empiezan a haber algunos problemas, sobre todo que surgen de la parte económica, y que acarrean, digamos, insatisfacción social, protesta, etc. Ahora, en la parte de educación y cultura, se crean escuelas primarias, que se llaman enseñanza básica, y también liceos científico-manistas, y también establecimientos de técnico profesional, de enseñanza técnica profesional. Y la televisión, que surge con el mundial, que se realiza también bajo su gobierno, en el año 62, en serie mundial de fútbol, la televisión se hace masiva, o más masiva, por este campeonato mundial. Ahora, los canales de televisión, los primeros, surgen bajo el alero, o bajo, digamos, la influencia de dos universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Lo que hoy día sería el Canal 13, que ahora no es de la Universidad Católica, pero surge como la Universidad Católica, y Chilevisión, que en su época surgió como un canal de la Universidad de Chile. Entonces, ahí tenemos la parte cultural. María Betina. Exactamente. Muteate ahí. Ah, perfecto. Muteate. Ya. Gracias por avisarnos. Ya. Ya. Y terminó entonces este gobierno, bien, su periodo normal, pero también con algunos problemas de agitación, etcétera. Entonces, la próxima elección se viene entonces, y se realiza también de manera normal, y quien el que triunfa acá es Eduardo Frei Montalva. ¿Ya? ¿Quién es Eduardo Frei Montalva? Usted tiene que haber escuchado también el nombre de otro presidente. Hay dos presidentes que tienen el mismo nombre. Este, Eduardo Frei Montalva, es padre de Eduardo Frei Rustagle, que va a gobernar más adelante en Chile. ¿Ya? Entonces, Eduardo Frei va a gobernar entre los años 64 y 70. Aquí tenemos la imagen de Eduardo Frei Montalva. ¿Ya? Ahora, su lema, como digamos, en su campaña, fue revolución en libertad. ¿Para qué? Él, como haciéndole una, parafraseando, podríamos decir, la revolución cubana. ¿Ya? La revolución cubana que era criticada, porque era la revolución de un solo partido, que era una revolución que restringió a quienes se oponían. ¿Ya? Y que en Chile podría haber una revolución, pero en libertad. ¿Ya? Y ese fue el lema de, en este caso, la campaña que hizo Eduardo Frei Montalva para la elección. ¿Ya? Obtuvo una mayoría absoluta y, como les dije, él empieza su gobierno con este lema de revolución en libertad. Ahora, es un gobierno que tiene un fuerte, digamos, programa social. ¿Ya? Y entre otras cosas está contener la inflación y mejorar los niveles de vida, sobre todo de la clase obrera. ¿Ya? Y construyendo viviendas, porque la vivienda era un, eran muy escasas. ¿Ya? En esa época, por lo tanto, el Estado tenía esa obligación de construir viviendas para mejorar esta situación, la necesidad que había. Y la promoción popular se refiere a, a que ellos, eran partidarios de que las personas, común y corriente, pudieran tener una participación en las decisiones, ya sea de su comunidad, de su barrio, de su comuna, ¿Ya? A través de organismos como, por ejemplo, la Junta de Vecinos. Ya que las hicieron mucho más potentes ahí. También existían en esa época los centros de madres. ¿Ya? En que también las mujeres, que la mayoría no trabajaban, en esa época no era tan común que las mujeres trabajaran fuera de la casa. Entonces, también darle esa posibilidad de participación a través de estos grupos como, sobre todo, la Junta de Vecinos. ¿Ya? Ahora, en la parte económica, hubo una importante situación acá, que fue la chilenización. No nacionalización, sino que chilenización del cobre. Y el cobre era de propiedad de empresas norteamericanas, que aparecen ahí. Kennecott, Anaconda Corporation, Cerro Corporation, ¿Ya? ¿Y qué hizo el Estado? El Estado invirtió en estas mineras y haciendo que fueran empresas mixtas. O sea, un capital extranjero, privado, y también un capital chileno. O sea, eso se le llamó chilenización. La nacionalización va a venir en el gobierno siguiente. ¿Ya? En que se nacionalizan, digamos, todas estas... se nacionalizan, sobre todo en la parte minera. ¿Ya? Ahora, aquí se surge todo esto. ¿Por qué? Porque el Estado chileno recaudaba, como les dije, impuestos, toda esa situación, pero el Estado chileno no era el dueño de estas mineras. ¿Ya? Por lo tanto, el Estado empezó de a poco. Primero, comprando acciones y participación en estas empresas, y después ya cuando se nacionalizan, ya el Estado es mayoritario dueño de estas empresas como Chukicamata, El Salvador, Poterillos, etc. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo bien importante que se realiza bajo el gobierno de Eduardo Frey. En la parte educacional, por ejemplo, ustedes tienen que haber escuchado la CUNAEP, ¿cierto? Sobre todo que tiene que ver con la distribución de la alimentación escolar, con todo lo que tiene que ver con el PASE, ¿ya? ¿Qué tiene que verla? Con la CUNAEP. Bueno, CUNAEP significa, es una sigla, significa Junta Nacional de Auxilio Escolar y de Casas, ¿ya? Y surge, es creada durante el gobierno de Eduardo Frey. Lo mismo que la Junta Nacional de Jardos Infantiles o la Junji, que a lo mejor también la han escuchado, ¿ya? Son instituciones que todavía existen y que fueron creadas bajo el gobierno de Eduardo Frey. Ahora, hasta el año sesenta y cinco, se hablaba, nosotros hablamos de enseñanza básica y enseñanza media, ¿cierto? Bueno, en esa época se hablaba de enseñanza primaria y enseñanza secundaria, ¿ya? O humanidades, también se decía en la parte, digamos, cuando se hacía lo que nosotros llamamos enseñanza media, ¿ya? la enseñanza primaria era de seis años, ¿ya? De primero a sexto de primaria. Se cambió, hubo una reforma y se cambió y se llamó educación básica y en vez de seis va a durar ocho años, o sea, de primero a octavo básico, que es lo que existe hasta la actualidad. La enseñanza media también era de seis años, ¿ya? Seis años de secundaria que podía ser técnico profesional, ¿ya? O podía ser humanista, de humanidades, ¿ya? Si nosotros sumamos eran seis y seis, o sea, doce. Y el cambio que se hizo es que se aumentó la enseñanza primaria que llamaron básica de seis a ocho y disminuyó la enseñanza secundaria que de seis pasó a cuatro años, que podía ser científico humanista o técnico profesional. Si sumamos el total de años, seis más seis, que era antes, da doce años, ¿cierto? De primaria y secundaria. Y el cambio fue ocho y cuatro, que también da doce años de, en este caso, enseñanza básica, ocho y cuatro de enseñanza media. Una reforma que está todavía, digamos, vigente. Nosotros, digamos, de básica, ustedes también y enseñanza media. Ahora, se crea un INACAP, que a lo mejor les suena, que INACAP significa Instituto Nacional de Capacitación Profesional, que fue creado para perfeccionar, capacitar a los adultos. Ese fue el origen del INACAP. Y se crea también lo que fue la prueba de aptitud académica, que ahora, bueno, pasa a llamarse PSU, ahora se llama prueba de transición, que es una prueba de ingreso a la educación superior. ¿Ya? O sea, aquí hubo varios cambios en lo que es la parte educacional. ¿Ya? Que se hicieron durante el gobierno de Eduardo Feu. sin embargo, todo lo empieza a ver un desgaste y toda la, digamos, generaron muchas expectativas que muchas veces no se cumplieron o no se pudieron cumplir. Por lo tanto, ahí empiezan a haber movilizaciones, ya, la economía más encima se estanca, la prensa también empieza a hacer una oposición bastante fuerte al gobierno de Frey, por el lado de la derecha estaba lo que era el Mercurio, ya, el diario Mercurio, y por el lado de la izquierda estaban el Siglo y el Clarín, que también eran una prensa opositora al gobierno. Y una crítica que se le hizo al gobierno en ese momento fue que ellos, la democracia cristiana llegó al poder con, digamos, la primera mayoría, por lo tanto, era importante ese triunfo, pero ellos no buscaron alianzas, ya, porque señalaban que no las necesitaban, es decir, no buscaron el apoyo de otros partidos políticos o alianzas políticas para seguir, digamos, que un presidente demócrata cristiano pudiera seguir gobernando, ya, entonces, se le critica mucho esa situación, ya, y llegamos a las elecciones del año 70. Las elecciones antes se hacían en septiembre, normalmente, el día 4 de septiembre era el día que se hacían las elecciones, y los presidentes que salían ganadores, digamos, asumían la, el gobierno lo asumían en el mes de noviembre, ¿ya? entonces, en septiembre se elegía y en noviembre estaba, digamos, ya, eh, asumido el presidente. El año 70 se postulan tres, eh, tres, eh, candidatos que son, eh, Salvador Allende, ya, eh, también estaba Jorge Alessandri y estaba un candidato de la democracia cristiana que era, se llamaba Radomiro Tomic, ¿ya? Aquí gana el, por un porcentaje bastante bajo, eh, gana Salvador Allende. Fíjense aquí los candidatos. Ahora, ¿por qué dice el triunfo de la unidad popular? Porque se, se, se creó un grupo de partidos, uno puede decir una alianza de partidos o un conglomerado de partidos, eh, integrado, entre otros, por el partido socialista, del cual era Salvador Allende, eh, comunista, izquierda cristiana, Mapu, etcétera, que se unen para formar esta unidad popular, o sea, varios partidos, ¿sí? Y, eh, Allende sale, vence en esta elección con un treinta y seis coma tres por ciento, ¿ya? Vamos a explicar después su lema. El, el candidato de la democracia cristiana, acuérdense que Frey, presidente anterior, era demócrata cristiano, eh, alcanza un veintisiete coma ocho por ciento de la votación, ¿ya? Que era Radonino Párez. Y, Jorge Alessandri, eh, se postuló también apoyado por el Partido Nacional. El Partido Nacional era el partido que surgió de la unión entre los liberales y los conservadores, ¿ya? Y ahí surge el Partido Nacional. y obtiene, fíjense, un treinta y cuatro coma nueve. Había muy poca diferencia entre lo que tuvo, eh, Allende, un treinta y seis coma tres y un treinta y cuatro coma nueve. Por lo tanto, ¿qué pasaba ahí? En la actualidad, ¿qué pasaría cuando hay dos que tienen mayorías? ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan? ¿Alguno se recuerda? ¿Qué sucede cuando hay dos, eh, candidatos que tienen, que ninguno tiene mayoría absoluta? O sea, ninguno tiene más de cincuenta por ciento, cincuenta y un por ciento los votos. ¿Qué pasa cuando hay dos candidatos actualmente? ¿Qué es lo que sucede? Recuérdanme, ¿no? Hay lo que se llama, ahora se van a acordar, una segunda vuelta, ¿ya? Entre los dos que obtienen mayor votación. Si es que nadie obtuvo mayoría absoluta, más de cincuenta y un por ciento los votos, hay una segunda vuelta. En esa época, en los años setenta, no sucedía eso. Entonces, ¿qué pasaba? El Congreso tenía que ratificar quién era el vencedor. ¿Y qué es lo que hizo el Congreso? A pesar de que hubo presiones, etcétera, se llegaron a acuerdos y el Congreso ratificó al ganador en la votación, que fue Salvador Allende. ¿Ya? El que tuvo mayor votos fue ratificado a pesar de presiones que hubo por parte de la democracia cristiana, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, este presidente, Salvador Allende, tiene un lema que aparece aquí. Revolución con sabor a empanada y vino tinto. ¿Ya? O sea, una revolución, hacer una revolución en Chile similar a la de Cuba, pero a la chilena. O sea, con sabor a empanada y vino tinto. ¿Ya? Y que también se le llamó la vía chilena al socialismo. O sea, el camino chileno al socialismo. ¿Por qué? Porque era un gobierno que hasta ese momento ningún gobierno de tipo socialista había llegado al poder a través de la vía democrática de las elecciones. Siempre había sido a través de algún movimiento revolucionario. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a este presidente. ¿Sí? Por eso acá dice, gobierno de la unidad popular, acuérdense que se llamó al equipo de partido que se unieron, y que obtuvo una mayoría relativa, pero que fue ratificada por el Congreso. ¿Ya? Y una de las cosas que se le pidió a Allende fue ratificar su respeto a la Constitución. ¿Ya? Sin vulnerar, digamos, la Constitución, la ley. Ahora, ¿de qué se trata la vía chilena al socialismo? Se trata de convertir a Chile en esa época en una, en una, a sistema socialista, en un país con sistema socialista. ¿Ya? ¿Y qué es lo que había que hacer? Había que aumentar el control del Estado sobre la economía. ¿Ya? ¿Ya? Y qué es lo que empezaron a hacer, empezaron a nacionalizar y estatizar algunas empresas, sobre todo las que eran consideradas estratégicas. ¿Ya? Y en los, dentro de los cambios sociales está también lo que fue la reforma agraria, que aquí la profundizaron bastante más que en el gobierno de Eduardo Frey, que también avanzó harto esta reforma en el campo, en la propiedad del campo, y también la construcción de viviendas y una reforma a la educación. ¿Ya? En que se llamó ENU, la Escuela Nacional Unificada, en que el Estado iba a dar los lineamientos a seguir en la educación y iban a ser los únicos. No se iban a permitir programas distintos, sino que el Estado iba a regular todo lo que tenía que ver con los contenidos en la educación. ¿Ya? Ya. Entonces, acá, el objetivo también entonces era crear un Estado socialista, un Estado llamado un Estado popular. ¿Ya? Y, como dijimos, iban a haber distintas áreas en la economía, y dentro de lo que se llamó el área de propiedad social, esa iba a ser una propiedad, digamos, social y, podríamos decir, comunitaria, ¿Ya? Para que todos pudieran, digamos, tener acceso a lo que daba esas industrias. ¿Ya? Y se expropiaron industrias consideradas estratégicas y los bancos. ¿Ya? La mayor parte de los bancos en esa época pasaron a manos del Estado. Fueron nacionalizados. Y a eso se le llamó reformas estructurales. Y también está la reforma agraria. Ahora, si durante el gobierno de Frey se hizo la chilenización, ahora se hizo la nacionalización del cobre. O sea, el cobre pasó a estar en manos del Estado. Y no solamente el cobre, también las industrias del carbón, ¿Ya? La industria, eh, del salitre, también, aparte de la del cobre, también estuvieron, y del hierro. Fueron todas nacionalizadas. ¿Ya? Ahora, eh, el Estado, en el, aquí uno puede, son tres años de gobierno, y el año, eh, setenta y uno, se hablaba, de hecho, se habla de, de la fiesta de la unidad popular, porque fue un año en que se aumentó el gasto público, y se invirtió en la parte social. Se aumentaron los salarios, por ejemplo. ¿Ya? Y fue un año relativamente positivo. Sin embargo, eh, se produce un importante déficit fiscal. Es decir, hay, eh, el Estado no tiene recursos. ¿Por qué? Porque por las reformas, eh, también se utilizaron en esto. Por lo tanto, déficit siempre significa que faltan reposos. En este caso, déficit fiscal. El Estado no tenía recursos. Y empieza un aumento importante de la inflación. O sea, los precios empiezan a, a subir bastante, y los salarios se quedan ahí. ¿Ya? Entonces, eh, y esto va a traer, como consecuencia, un malestar social, etcétera. Ahora, lo que, en el caso del cobre, como dijimos, se nacionaliza, el cien por ciento del cobre, las minas de carbón, el hierro, y el salite. ¿Ya? Y se crea lo que es la corporación del cobre, CODELCO, que todavía está, siguen, digamos, una institución bastante importante dentro de la, de la economía. ¿Ya? Acuérdense que nosotros, eh, nuestros ingresos son, por el cobre, es muy importante, ¿Ya? Y, eh, se crea, como les digo, este producto de la nacionalización, se crea, eh, la corporación del cobre, CODELCO. ¿Ya? Ahora, que se, se, digamos, se nacionalizan, y se, eh, si, nacionalizar significa que algo que era de propiedad extranjera, pasa a propiedad nacional. Estatizar significa que, una empresa que era, de, eh, privados, pasa a manos del Estado. ¿Ya? Privados chilenos, pasa a manos del Estado. ¿Ya? Por eso se habla de los dos términos, nacionalizar algo que era extranjero, pasa a manos chilenas, estatizar algo que era privado, pasa a manos del Estado. Y, se expropia, y se, eh, estatiza la banca. Los bancos, la mayor parte de los bancos de la época, pasaron a manos del Estado. ¿Ya? Y, esto se hace a través de la compra de acciones, eh, por parte de la Corsa. ¿Ya? Y, lo mismo pasa con la industria. Las industrias que son consideradas estratégicas, pasan también a manos del Estado. ¿Sí? Eh, y, eh, las empresas son muchas veces intervenidas, y, se produce muchas veces, las empresas son tomadas, la gente hace vueltas, y presiona, y, la producción empieza a disminuir, por lo tanto, empieza a haber, desabastecimiento, y también conflictos laborales. ¿Ya? O sea, eh, los sindicatos, los trabajadores, etcétera. Ahora, eh, ¿qué es lo que sucede acá? Eh, todo esto, eh, en Chile, digamos, en la parte interna. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando el tiempo, eh, nosotros hemos visto que se han desclasificado de formación, sobre todo Estados Unidos, y que Estados Unidos intervino, primero intervino para evitar que Allende asumiera, y después intervino también para, eh, poner fin a este gobierno. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que entender que todo esto sucedió, sucedió, perdón, en un contexto que se llamó la Guerra Fría, en que había una rivalidad, ya, entre los Estados Unidos, y, la Unión Soviética. Y los Estados Unidos le interesaba mucho, que, en su área de influencia, como era considerado Chile, no hubiese presencia de, eh, un, digamos, una nueva revolución, como había sido en Cuba. Por lo tanto, eh, aquí, eh, es bien importante también la intervención por parte de, eh, extranjeros. ¿Ya? Que ahora se ha ido, digamos, desclasificando la información, por lo tanto, ya se sabe que, eh, esta crisis, que llegó a ser muy importante, eh, no se, no se pudo, digamos, frenar de otra manera. ¿Ya? Fue un golpe de Estado que, algunos lo consideraron necesario, otro innecesario, pero que, en algún momento tenía que haber, un corte. Eso es, lo que vamos a ver más adelante, la visión que había, de acuerdo a, a muchos estudiosos, que, nosotros tenemos que ver las distintas visiones del golpe de Estado. ¿Ya? Entonces, aquí hay una, una polarización de la población, se dividen entre los que apoyaban ayer, entre los que estaban en contra, existen grupos de extrema izquierda, extrema derecha, como el MIR, como, eh, Patria y Libertad, que era extrema derecha, etcétera. Y, eh, siempre, eh, se encontraban en las protestas, eh, y, hay una, una polarización, como les digo, la, la población se divide, ¿Ya? Aquí, tenemos, los factores que desencadenan la crisis, ¿Ya? Empiezan a haber, huelgas, paralizaciones, las empresas intervenidas muchas veces, no, no, no tenían interventores con experiencia, por lo tanto, no podían hacer funcionar las fábricas, eh, en la agricultura, eh, había muchos campos tomados, por lo tanto, no estaban produciendo, los trabajadores que formaron muchas cooperativas, no se adaptaron muchas veces a los campesinos, a este, esta forma de trabajo, ¿Ya? Entonces, ahí, hubo, muchos problemas, ¿Ya? La inflación, la inflación llega a ser más de un 300%, ¿Ya? En la actualidad, eh, hay políticas inflacionarias que, establece el Banco Central, que, por ejemplo, Chile no debiera superar, el 3%, 3% de inflación, sabemos que la inflación, suben los precios, suben, 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 y si se produce una inflación tan alta, porque los precios están subiendo prácticamente todos los días, todos los días. Entonces, no, no hay una, digamos, no se satisfacen todas las necesidades, hay desabastecimiento, aquí hay, eh, hay filas, ¿Ya? Eh, aquí hay un carnet de, eh, en este caso, de racionamiento, era de la JAP, porque había desabastecimiento, entonces empiezan a racionar los productos a través de estas organizaciones que son, eh, juntas de abastecimiento y precios, que se encargan de racionar. Por otro lado, estaba el mercado negro, acuérdense que el mercado negro uno encuentra los productos, pero a un precio más alto. ¿Ya? Entonces, eh, hubo, un bloqueo también internacional, ¿Ya? Así que, eh, hay una situación bastante severa, aquí en Chile, ¿Ya? Y que, puse esta imagen aquí, que desencadena en lo que fue el golpe de Estado, de, el once de septiembre de mil novecientos setenta y tres. O sea, se acaba de cumplir, sus cuarenta y ocho años, de este golpe de Estado. ¿Ya? Y puse esta imagen porque es la que a nosotros, digamos, nos refleja más, el, la moneda es el, el símbolo del poder ejecutivo del presidente de la república, ¿Cierto? Eh, por lo tanto, si se bombardea, se destruye, todo lo que es, implica esta, la democracia, ¿Ya? Así que, ahí, el golpe de Estado significa eso, como dijeron ustedes, sacar a alguien que está en el poder. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esto. Chiquillos, lo último. Me interesa que, eh, veamos la primera parte. Aquí, las pruebas para los alumnos rezagados. Yo igual les voy a mandar un correo, ¿Ya? Pero los alumnos rezagados de, las dos pruebas que llevamos ahora, del segundo semestre, van a estar disponibles en webclass, el día miércoles 22. Yo les voy a dejar el miércoles 22, las de el segundo semestre. O sea, todos aquellos que no pudieron dar las dos pruebas que tenemos del segundo semestre, las pueden dar ese día. Y, los que, más adelante, ya les voy a decir antes para que se vayan preparando, las que deben hacer pruebas del primer semestre, van a estar disponibles en webclass también, el miércoles 29. ¿Ya? Pero esta semana van a estar las del primer semestre. Si deben una, porque llevamos dos del segundo semestre, perdón, llevamos dos, por lo tanto, esas van a estar disponibles a aquellos que las tenga. Ya, chiquillos. resumir varios años en un ratito. Yo les voy a mandar el puquete, así que cualquier cosa me pregunta. ¿Ya? Entonces, eh, aquí, es bien importante tener esto presente, ¿ya? Eh, que se llega al golpe de Estado, pero no de la nada, sino que la crisis empieza muchos años antes, ¿ya? Una crisis económica, lleva a la parte social, a la parte política, también la influencia de extranjeros, etcétera. ¿Ya? Entonces, al margen de las ideas que uno pueda tener, ¿ya? Eh, uno trata de explicar esto de una manera bastante, digamos, más objetiva. Nosotros en las próximas clases tenemos que ver interpretaciones del golpe de Estado. ¿Ya? Entonces, como distintas, como distintas visiones que tuvieron algunas personas del golpe de Estado del año 70. 43, que todavía mantiene algunas consecuencias ya después de 48 años, que sucedió, ¿ya? Así que no sé si tienen alguna duda, consulta, y no se olviden de la información de, de las pruebas de los rezagados. ¿Ya? El miércoles va a ser la de, la que es del segundo semestre, y la otra semana de el primer. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Aportes? ¿Aportes? Ya estaríamos entonces terminando, y cuídense mucho. ¿Qué?